Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con José Ulises Rodríguez, es el director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Pro-Industria, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Don Ulises, buenos días, bienvenido. Bien, bien, buenos días. Bien, contento una vez más estar con ustedes aquí. Ya me hacía falta, ustedes han hecho una costumbre la participación de uno aquí. Usted es de aquí, usted es de aquí. Usted estuvo por San Juan con el Presidente de la República. ¿Qué es lo que le espera a esa provincia en materia de oportunidades para empleos? Sí, es interesante porque es una de las provincias de mayor pobreza en el país. Es una provincia grande pero con mucha pobreza, repito, y hacía falta este tipo de visitas de los programas del gobierno, no solo de la asistencia social, sino programas ya que vayan a romper con esa cadena de pobreza, con ese maleficio que ha tenido San Juan con una pobreza tan prolongada. Pero, afortunadamente, el Presidente de la República, que ha estado muy pendiente, ha estado enfocado en San Juan, eso es un reto para el Presidente, y yo soy testigo de su preocupación. Por eso, desde el gobierno, se están tomando decisiones en las que, por un lado, se continúa la asistencia social, se le da seguimiento a los programas que tiene el gobierno, pero, por otro lado, se está tratando de generar empleos. Y resuelve problemas, por ejemplo, por un lado, el tema de los productores. Sabemos que San Juan, conocido como el granero del sur, produce mucho, mucha agricultura, pero no le da valor agregado. Es el reto del gobierno y de los gobiernos siempre debe ser darle valor agregado, porque la verdadera riqueza está cuando tú promueves el desarrollo, y sobre todo, en este caso, la industrialización. Pero hay un tema, los productores de San Juan, tradicionalmente, están envueltos en deudas, deudas como eternas, nunca salen de ellas. Siempre vemos la denuncia. Y veo que cuando el presidente analizaba el problema, se da cuenta de que están en manos también de usureros. Ninguna actividad económica importante se desarrolla con financiamiento alto. Eso no es posible, y sobre todo con usura, en este caso. Y una de las primeras medidas que se tomó con San Juan fue, pues, bueno, crear una comisión especial encabezada por Luis Bonilla, un técnico agrícola, un hombre de visión, experimentado, ha estado en la Junta Agroempresarial Dominicana, y una persona con vocación, sobre todo, al servicio. Y está encabezando un plan, un plan especial de rescate y de desarrollo de San Juan, que incluye la transformación de lo que es la producción, o sea, diversificar, ampliar la producción agrícola de San Juan, diversificar los rubros que se producen, y darle valor agregado. Pero ese proceso lleva a muchas cosas, porque, repito, está el financiamiento, y ahí interviene el Banco Agrícola, agricultura en la regulación por el Banco Agrícola. Y quiero destacar el trabajo que está haciendo en este caso. Se le resuelve el problema de la deuda con estos intereses de usura, para entonces ponerlo a producir más y mejor. Ahora, el plan debe ser completo. Entonces, ahí entramos nosotros, entra Proindustria. Entonces, comenzamos ya, ya como ustedes pudieron ver, le dimos ya inicial y formal proceso de construcción de la nave y del parque de San Juan. O sea, iniciamos formalmente la construcción del parque de Zona Franca de San Juan. Un sueño de los sanjuaneros, una petición que se hizo en el Consejo de Gobierno y que fue aprobado en el Consejo de Gobierno. Pero eso estaba ahí, dormido por muchos años ese proyecto. Pero el presidente de la República, en ese afán por darle respuesta a la necesidad que tiene San Juan de desarrollarse, emitió el decreto, creó el parque de San Juan y se gestionaron los fondos. Y ya es una realidad hoy la construcción del parque. ¿Qué va a estar listo? ¿Cuándo? Nosotros esperamos terminar en seis meses. Eso es todo es rápido. De hecho, él me llamó ayer y me dijo que le pusiéramos celeridad al tema, que avanzáramos. El presidente lo llamó. Sí, ayer me llamó de nuevo. O sea, no se conformó con estar en San Juan el domingo y el lunes. Ayer me llamó en la mañana y me preguntó que cómo era el programa que había para poder terminarlo en un tiempo corto. Se sabe ya. Hay una información que le quiero dar también. O sea, nosotros en Proindustria, por la experiencia que vivimos aquí, y que ustedes son testigos, porque el primer programa que participé, así importante, fue aquí con ustedes. Y dije cosas que yo sé que a ustedes les llamó la atención, con doble de la cantidad de empleo, de la recuperación de la zona franca, presentamos lo de San Pedro. Todo eso nos llevó a nosotros a acumular experiencia en crisis de gestionar parques industriales y llevar empresas a los parques. Por ejemplo, ¿cuál es el reto de nosotros? Que en San Juan no hay tradición de zona franca, no hay mano de obra, no hay interés de empresario. Por allá se llevó ahora, se hizo un experimento con el tabaco, porque todo va así, gestionado, acompañado, impulsado, dirigido. Entonces, el tabaco que se produce en San Juan, señores, es premium. Y ahora los productores, sobre todo algunos amigos que ya han hecho acuerdo y contrato, están comprando el que se produjo y están haciendo contrato a futuro del que se va a producir. Para darle valor agregado, porque en el tabaco intervienen muchas personas en el proceso. La mano de obra es muy interesante en esto. Entonces, nosotros logramos ya, y eso es lo que quiero decirle, que una empresa, y más de una, pero ya hay una que nos hizo la carta, la comunicación, el compromiso de adquirir esas naves y ponerlas a funcionar con mano de obra de San Juan para generar en la primera etapa 400 empleos directos. Serían más de mil directos. Es decir que ese es el trabajo nuestro, del Proindustria. Construir las naves, desarrollar el parque e impulsar también el desarrollo para que empresas que no están en San Juan y que no hay condiciones actualmente para que vayan, o sea, no hay ningún atractivo, pues, crear las condiciones para que vayan. Ulises, una taza de café Santo Domingo. Sí, señor. ¡Cafecito Santo Domingo! Ahí la tienen. Allá le está llegando a Freddy y a Gustavo. Sí, simultáneamente. Muy bien, señor. Un saludo. Ulises. Un saludo, Ulises. Aquí somos justos. En la incredulidad, desconfianza, prejuicio negativo de un doliente del sur por ósmosis, como dicen, porque mi padre era de Bánica, en Elías Piña, y sanjuanero por ósmosis porque mi esposa es de San Juan. Yo le pregunto a usted... Porque tiene dos compañeros de allá también. Sí, dígalo, en esta mesa. Estoy aquí, acompañado de dos sanjuaneros. Johanna es de la mata. ¿Cuál es la seguridad y la garantía de que esto no sea palabrería? Y hay una comisión de seguimiento, de ejecución, porque ustedes tienen otros temas en el país. ¿Qué es tan importante y ese seguimiento para que podamos decir que en San Juan, ciertamente, todo eso que se ha ofrecido se haga realidad? Bueno, debo decirte que esa ha sido también la misma preocupación del presidente, y de él y cualquier ejecutivo, que cuando inicia un plan y se inicia un proceso porque se cumpla, ¿cuál es la garantía? Y la garantía está en la experiencia que nosotros tenemos ya con cosas concretas. Yo fui legislador muchos años y ocupé otras funciones. Y he sido vocero en diferentes procesos desde muy joven. Y una de las cosas más desagradables para mí, y que yo veo y critico que muchos funcionarios, y gente que improvisa, incursiona la vida pública, hace anuncios al leer que después se quedan en el aire. Yo no puedo hacerlo, porque yo estuve afuera del aire, hablábamos de cuando estábamos en el Congreso, pero hay otra historia antes de eso. Me voy a ver con ustedes. Así como les dije a ustedes, tomen nota cuando arrancamos los primeros meses de gobierno, y ustedes ven que les dije que la zona franca, que nadie sabía lo que iba a pasar. Dije, se va a recuperar. La garantía, Omar, es que lo siguiente, los parques estaban vacíos aquí, a excepción de dos parques que tenían una buena ocupación. Y yo les enseño a ustedes conversaciones con gente de parques, desde la Espaillat Mera, Mícalo Bermúdez, que su parque está lleno y lo está ampliando. El tema en tamboril, el tema en zonas francas, en el caso de los parques ahora, esto cambió. El tema antes era cómo llenarlo y ahora es cómo ampliarlo. Y una de las cosas que yo le estoy solicitando, cada vez que nos reunimos presupuestos, con el ministro de Industria y Comercio, con el presidente, es el tema de los recursos para construir más naves, porque les voy a dar un dato. Eso lo tengo ahí. Yo estoy corto con los datos que les dije a ustedes el primer año. Les dije que teníamos 130 solicitudes de naves, de 12 encontramos, eso fue en el primer año. Ahora tenemos 300 solicitudes, después de haber entregado más de 40 naves industriales. O sea, estamos ante un verdadero crecimiento, desarrollo del sector. Y por eso, ¿qué yo estoy haciendo? Lo que hice en Salcedo. Salcedo tenía 14 años cerrados. Y en Salcedo lo abrimos porque yo tenía una demanda grande en La Vega. Llevamos una textilera, que no me solicitó ir para Salcedo. Desde Proindustria nosotros llevamos a Salcedo. Construí 16 años cerrados. Y esto, Dani, con esto les respondo, y me perdona. 16 años. Yo no tenía solicitudes para Construir. El parque estaba en muy mal estado. Lo habilitamos y nos llevamos una tabacalera para Construir. Le podrán decir la gente de Construir que nos están viendo ahora. Sánchez Ramírez. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con San Juan para garantizar que esto sea real, que sea exitoso? Bueno, pues estamos llevando una tabacalera que está llena, que me está pidiendo cuatro o seis naves que yo no tengo. Yo le digo, bueno, pues vamos a San Juan. Ya ellos hicieron su prueba también con el tabaco. Y el tabaco de allá es de muy buena calidad porque se cultivaba tabaco. Y eso garantiza. Aparte de eso, garantiza el éxito del proyecto, el desarrollo de la zona franca, pero también estamos tomando en cuenta la construcción a futuro de otras naves para diferentes rubros y que se pueda dar los pasos para impulsar la industrialización. Ulises, no sé si es un tema que usted maneja, pero me imagino que alguna información habrá de tener. Dice que no hay nada tan malo que no tenga algo de bueno y viceversa. Parece que la apreciación del peso, la devaluación del dólar está generando algunas preocupaciones en el sector zona franca. Gente que tiene quejas serias con respecto a eso. Y le pregunto si ha recibido usted algún tipo de comentario sobre el tema. Yo he hablado con algunos zonas franqueros y están muy preocupados con esto. ¿Qué sabe usted de eso? Esos son de los problemas que son buenos. Porque, como dicen, bueno, ¿por qué yo digo que es bueno? Bueno, porque cuando se aprecia la moneda de un país, cuando la economía se fortalece. Si la economía no se fortalece, si no hay respaldo a la moneda, y el respaldo a la moneda se da cuando hay una producción robusta, cuando hay un buen manejo económico, cuando hay desempeño económico, entonces se da eso. Ahora, ¿cuál es el reto de las autoridades monetarias? La política monetaria del gobierno debe de ser estabilizar la moneda. Tú lo dices porque en el pasado, en una administración del partido de la liberación dominicana, creo que se pasaron de contento y la moneda la apreciaron más de la cuenta y eso impulsó la quiebra del sector de la zona franca. Pero tranquilo, que eso no va a pasar en este gobierno. El presidente está muy consciente de que tiene que mantener estable la moneda. Creo que sí, hay una apreciación de nuestra moneda. Por eso cuando digo que es un problema bueno, porque hay problemas que son, que no hay forma de tú enmendar, esto se debe a lo que explicamos. Y el gobierno está tomando medidas. Yo entiendo que se va a mantener estable y yo creo, quiero destacar que el manejo que ha tenido el equipo económico en esa parte, sobre todo desde la política que se ejecuta a través de la Junta Monetaria y el Banco Central, ha sido muy exitosa, reconocido por organismos internacionales, pero no solamente los internacionales. Países cercanos a nosotros reconocen que la República Dominicana hoy goza de una estabilidad económica envidiable. Mire, cuando... Dice, una pregunta por aquí. Adelante, Santiago. Santiago. Dentro de esas solicitudes que usted dice que ha recibido, cientos de solicitudes de personas que quieren establecerse aquí en el país, ¿qué tan lejos estamos nosotros o que están cerca de establecer o que una solicitud le hayan hecho de una emblazadora de vehículos? Ah, muy bien. Sí, eso es parte del desarrollo. Una de las cosas que hemos visto en Proindustria, y es que la ley nuestra de competitividad industrial, la 392-107, señor, ha impactado mucho. Yo quiero aprovechar, porque esta ley transformó a fomento industrial. Ustedes están hablando conmigo. Yo estaba en un programa de televisión la otra noche, tarde, y llamando a Puerto Rico, ¿qué es Proindustria? Alguien porque se ha hablado... La Contoración Dominicana de Fomento Industrial. Entonces le explicamos que era fomento industrial, pero que en el 2007 se da esa modificación a la ley y se convierte en el centro de desarrollo y competitividad. Cuando yo le respondo, con lo que es, ya yo creo que está bastante claro. Es la institución del Estado que tiene que velar por la innovación, la competitividad, la mejora de la producción. Y eso se está dando, se está dando en la República Dominicana hoy. Y yo quiero darle crédito a no solo los congresistas de ese momento. Bueno, yo estaba, no fui protagonista, después dirigí esa comisión del 16 al 20, Industria y Comercio. Fui presidente en esa comisión, pero yo quiero destacar que esa visión que ha tenido el empresariado dominicano, sobre todo Circe Almanza, que ahora sale de la decisión ejecutiva de la IRD, entre otras personas, pero tuvieron la visión, ellos fueron una pieza clave en la mejora de esa ley. Esa visión quedó plasmada ahí y eso está permitiendo que a través de la ley de Proindustria, la industria nacional sea más robusta. Vean que en el 60 aniversario de la IRD, de Espradel, bueno, Yandra Portela, habló Circe y habló Celso Juan, de los cuatro, tres de ellos se refirieron a la importancia de los beneficios de la ley de Proindustria y cómo había impactado el desarrollo de la industria nacional. ¿Ha sido suficiente esa legislación para ponernos a tono con la competencia en el área? Le estamos sacando ventaja, yo le digo la verdad, yo cuando veo, por ejemplo, que nos comparamos con países como Puerto Rico, que con todo el respeto no quiero tampoco, porque ya hoy nos ven todos, nos están viendo de Puerto Rico ahora, pero sí, cuando comparamos el tamaño de la economía y vemos datos, por ejemplo, yo visité una industria aquí, siempre pongo este ejemplo, me gusta ponerlo, donde lo que se produce, fui a Industria Nígua, donde Yandra, me muestra el sistema de producción, cómo está moderno, actualizado, inventario que se va renovando electrónico, o sea que no se acumula el inventario al azar, sino por pedidos. Entonces veo que varios de esos productos se importaban en los años 80, 90 y hasta 2000. Hoy sustituimos esas importaciones por producción nacional y estamos exportando muchas cosas atractivas, coloridas, que eran propias de naciones más avanzadas, más desarrolladas, y eso se está dando hoy en la República Dominicana. Por eso la pregunta sobre la ensambladora y eso, e hice un poco de historia para que entienda por qué, que no es de manera alegre, es que ya aquí se están dando las condiciones para producir productos, valga la redundancia, terminados, ya con valor agregado, de alta calidad, con tecnología. Aquí ya se comenzó, los motores comenzaron aquí, las motocicletas, ensamblarse 100%, ya hay ensambladoras, pero con una, ya hay una parte mínima, pero que se produce aquí. Y así, podríamos citar muchísimas cosas. El tiempo se nos terminó, agradecemos su participación. Cuando vuelva... No hablamos de muchísimas cosas. Cuando vuelva, vamos a hablar de Santiago y la política. Por favor. Son 16. Y sobre todo, Dani, yo soy santiaguero. Y me gusta siempre destacar que al presidente Abinader, yo no sé en Santiago qué se le va a hacer, pero ya la corona él la tiene, porque es corona. Pero lo que está haciendo por Santiago, yo como legislador que fui, y los legisladores de Santiago pedían que se le devolviera lo que le correspondía. Y el presidente Abinader, sin mucho force, pues le está haciendo una inversión a Santiago extraordinaria en obras de infraestructura que van a transformar... Ulises Rodríguez, gracias por acompañarnos. Vamos a despedirnos por acá por Colorvisión en este momento. Continuamos con hoy mismo la Super 7 en breve. Mañana, de vuelta por acá, a partir de las 5 de la madrugada. Mañana, de vuelta por acá, a partir de las 5 de la madrugada. Ama hoy mismo la Super 7, un espacio diferente oportuno y verás. No.